En esta presentación, crearemos un cronograma de amortización para un descuento de bonos. Nuestra información estará aquí. Vamos a tener el monto nominal del bono, 100.000 la tasa establecida, la tasa del bono, 8% la tasa de mercado, 10% vemos que la tasa de mercado es mayor que la tasa establecida y, por lo tanto, lo emitimos con un descuento a un precio menor que el monto nominal. En este caso, el 96.454, vamos a tener pagos semestrales, y es un bono a dos años. Y, por lo tanto, hay cuatro períodos de tiempo. Hay dos años, y cada dos veces al año. Y, por lo tanto, cuatro períodos de tiempo. Queremos ver esto en contexto, observando un balance de prueba y verlo dentro de algo que equilibre y en contexto. Por lo tanto, si tuviéramos que registrar esto en un balance de comprobación, sería un pasivo representado con créditos. Aquí lo pusimos en los libros por 100.000, pero luego tuvimos que poner este descuento. ¿Por qué? Porque solo nos pagaron 96.454, eso significa que debitamos en efectivo 96.454, acreditamos el bono a pagar por los 100.000, y luego tuvimos que poner este descuento, porque la diferencia entre el 100 y el 3.546 será el 96.454, ese va a ser el monto en libros. A medida que el vínculo va, se atraviesa. A medida que avanzamos en el proceso del bono, normalmente hacemos pagos de bonos, que serán del 8% de la tasa establecida del monto nominal del bono, dividido por 2, porque es cada 6 o 6 meses en lugar de un año completo. Y por lo tanto, normalmente no lo hacemos, no vamos a, en este caso, pagar el capital del bono. Solo vamos a estar pagando intereses. Solo vamos a estar pagando, como el alquiler por el uso del dinero. No vamos a devolver el capital. Sin embargo, tenemos este descuento aquí con el que tenemos que lidiar. Tenemos que deshacernos de eso de alguna manera. Tiene que desaparecer al final del vínculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a reducir esto? Bueno, una forma de hacerlo es el método de la línea recta. Ese no es el método preferido. Hablaremos aquí sobre el método efectivo, pero tendría sentido comenzar solo por ahí. Así que si tomamos el 3546 y simplemente dijimos, bien, voy a dividir eso por el número de periodos, que en este caso es 4, 2 años por 2 serían 4, porque es demasiado semimensual. Y, por lo tanto, simplemente reduciremos eso cada vez que hagamos un pago de intereses normal, y lo reduciremos hasta donde vayamos a reducir esto y ponerlo en intereses de bonos. ¿Por qué tiene sentido? Porque esto solo se produjo por la diferencia entre las tarifas. Eso es lo que nosotros, eso es lo que hay, por eso está ahí. Por lo tanto, vamos a deducirlo a lo largo del bono de acuerdo con la cancelación del gasto por intereses. A medida que avanzamos ahora, un método de línea recta solo tendría una cantidad uniforme cancelada. Y eso sería, estaría bien, pero no es exacto. No es tan perfecto como usar un método efectivo, que tomaría el monto en libros, y aplicaría el interés adecuado en función del monto en libros. Así que si echamos un vistazo al método de la línea recta como comparación, y luego vamos al método efectivo, solo para tener una idea de esto, recuerde que tenemos una pequeña tabla aquí. Vamos a decir que tenemos el 9. Tenemos el descuento no amortizado que es el 3546 que es el 100.000-296.454, lo que nos da el valor en libros de 96.454, que va a ser esto menos aquello. Eso es con lo que empezamos sobre la mesa, y luego vamos a tomar este 3546 y dividirlo por 4 períodos, lo que nos da, en este caso, 887, así que si solo tuviéramos 887 que vamos a reducir la cantidad no amortizada cada vez, para entonces, diríamos está bien, ahí está 3554, es donde comenzamos. Menos 887, lo bajaríamos a 2660, luego el importe en libros sería el 100.000 menos el descuento, lo que nos llevaría a 97.341, y luego el próximo período de tiempo, diríamos lo mismo, 887, va a reducir el descuento no amortizado. Así que el 60 de 2006 menos el 887, nos lleva a 1773, el importe en libros entonces sería el 100.000 menos el 1773 o 98 a 27, lo mismo para el cuarto período, lo que hace que el saldo de 1773 se reduzca en 887 a 887. Llevando el valor en libros a 100.000 menos 887, o 99.114 y finalmente, una vez más, hacemos lo mismo, bajando el 887, en 88.720, y luego el importe en libros, 100.000 menos 0, dejándonos con 100.000, así que el punto es, al final de este período de tiempo, al final de 4 períodos, en este caso 2 años, queremos quedarnos solo con el bono a pagar. Y esto tiene que desaparecer, porque al final, vamos a pagar el bono. Así que esta sería la forma rápida o más fácil de pensar en esto. Vamos a usar el método más adecuado que el método efectivo. Y la razón por la que es más apropiado es porque se va a asignar, como un pagaré a pagar. Esa es una nota a plazos. Se va a asignar en función del importe en libros y, por lo tanto, será más preciso en términos de interés. Asignación. Así que repasemos este método. Vamos a decir que estamos empezando en el mismo lugar donde tenemos el importe en libros, y el importe en libros siempre se calculará como los 100.000 menos el descuento no amortizado. El descuento no amortizado comienza en el monto nominal menos el precio de emisión. Así que el monto nominal menos el precio de emisión es este, 3.546 y el monto en libros va a ser 100.000 menos 3.546 o 96.545 o 96.454, así que en el primer período, vamos a decir que el efectivo pagado es 4.000, eso es sencillo. Está solo en el contrato. Entonces el contrato dice que el bono es de 100.000, entonces la tasa indicada, la tasa en el contrato, es del 8% o el .08 que sería por un año, pero es solo de 6 meses. Así que tenemos que tomar eso y dividirlo por dos. Otras formas que podemos calcular es tomar la tasa anual, .08, dividido por 2, eso nos da una tasa mensual por los 100.000, eso será los 4.000, así que ahí está. Y luego el interés del bono que vamos a tener entonces se va a calcular como el monto en libros. Así que vamos a tomar esta cantidad, 96.454, multiplicada por la tasa de mercado, no la tasa establecida, .1, que sería por un año. Luego lo dividiremos por dos, porque son solo 6 meses. Y ahí está la guerra 4.822. Estamos redondeando aquí claramente. Entonces también podemos calcular eso como el .1, la tasa de mercado dividida por dos durante seis meses, y luego por el valor en libros, 696, .454. Así que ahí tenemos que si tomamos la diferencia entre esos dos, el 4.823 menos el 4.823 y luego, por supuesto, la porción no amortizada 3.546, va a bajar en el 823, y eso nos va a dar el 2.000 al 2.723 nos va a dar esta cantidad. Y luego la nueva cantidad en libros siempre va a ser la cantidad nominal de 100.000, y luego siempre restaremos los 2.723 sin amortizar, así que repasaré los cálculos al menos una vez más, solo porque es más fácil recogerlos cuando los vemos. Así que vamos a decir que en el segundo período la misma cantidad para el efectivo. Siempre va a ser lo mismo. Pero es útil saber dónde las estamos recogiendo, porque mezclamos estas dos tasas. Es común mezclarlos. Por lo tanto, 100.000 son la cantidad nominal, no la cantidad en libros, la cantidad del bono. Este es el punto de tiempo del contrato, o 8 dividido por 2, por lo que el montaje de la cara multiplicado por la tasa del contrato. Y luego vamos a decir que el interés del bono, sin embargo, va a ser el monto en libros, 97.277. Esto es lo que realmente ha sucedido según el mercado creemos. Y eso va a ser esto por la tasa de mercado, punto 1, dividida por 24.863. Y luego si restamos esos 2 de 4.864 menos 4.864 y luego tendremos el descuento sin amortizar, que va a ser el 2.723 menos el 864, 1.859. Y luego por supuesto, nuestro monto en libros siempre va a ser el monto de 100.000 frente menos el 1.859, o descuento no amortizado, 98.141. Hagamos esto una vez más de nuevo. El efectivo una vez más va a ser el monto de 100.000 frente por el punto 0.8, dividido por 2, 4.000. Entonces el interés del bono va a ser 98.141, multiplicado por la tasa de mercado dividida por 24.907. La diferencia entre esos 2.907. Entonces vamos a tomar este número menos el 907 que nos da el 952, y luego este siempre será el 100 menos el descuento no amortizado para 9.948 una vez más, vamos a decir 4.000 por el efectivo. El mismo cálculo, el interés de los bonos, va a ser este número multiplicado por la tasa de mercado del 10% dividido por 2. Luego vamos a restar estos 2 y llegamos a 0 aquí porque estamos tomando el descuento no amortizado menos los 952 que es lo que queremos, por supuesto, la cantidad no amortizada para llegar a 0, y luego nos quedamos solo con estos 100.000 que es el monto nominal del bono que luego se pagará al final del bono. Así que veamos cómo se ve esto en contexto. ¿Cómo vamos a usar esto para hacer entradas en el diario? Así que aquí está nuestro balance de comprobación, aquí está nuestra hoja de trabajo. Vamos a hacer este primer pago. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, recuerden, es que estamos haciendo un pago real, y luego también estamos haciendo dos cosas. Estamos haciendo un pago real y luego estamos tratando de deshacernos de este descuento, periódicamente a medida que avanzamos. Así que vamos a decir que el pago va a ser solo el efectivo que vamos a pagar. El efectivo está bajando. El efectivo es el saldo deudor. Vamos a darle crédito. Está sobre nuestra mesa. También está solo en el bono. El bono es 100.000 veces la tasa establecida en el bono dividido por 2, y luego vamos a tener el gasto por intereses del bono, que se da en nuestra tabla ahora. Así que los gastos siempre suben. Vamos a debitar el gasto por intereses, y luego la diferencia va a ser el descuento también en nuestra mesa. El 4000 más el 823, va a igualar el gasto en intereses del bono aquí. Así que los débitos son iguales a los créditos, en otras palabras, entonces si publicamos esto, entonces vamos a decir que el interés del bono va a subir, y eso hará que los ingresos netos bajen el efectivo. El efectivo está aquí, bajando el efectivo porque estamos pagando el interés de 4000 pero estamos pagando, estamos pagando 4000 pero estamos aplicando 4823, al interés. ¿Por qué? Debido a que también estamos aplicando parte del descuento aquí, estamos reduciendo el descuento y aplicándolo a los intereses. ¿Por qué tiene sentido? Porque la diferencia aquí, este descuento del bono, provenía de la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa establecida en el bono. Así que eso es lo que tenemos aquí, el interés de los bonos que sube, el efectivo baja. El interés del bono está subiendo más que el efectivo que pagamos, porque estamos asignando este descuento a los intereses del bono, a medida que avanzamos en el pago del bono. Si vamos al segundo pago, haremos lo mismo con el segundo pago ahora. Así que ahora estamos saltando 6 meses en el futuro y haciendo lo mismo. Sé que no hay mucha actividad, ninguna actividad, ninguna actividad ha ocurrido realmente, aparte de nuestro pago hace 6 meses. Pero no pasa nada. Vamos a hacer esto de nuevo. Vamos a decir que el efectivo baja, por lo que el efectivo va a disminuir, por supuesto, eso viene de la mesa. También se declara. Vamos a decir que el interés del bono va a salir de nuestra mesa, y luego la diferencia será el descuento del bono. Entonces, el descuento en el bono, entonces si registramos esto nota que las cuentas son las mismas, pero los montos van a diferir, y eso es, eso es lo que va a suceder usando el método efectivo, en lugar de un método de línea recta. Entonces vamos a decir que el interés de los bonos va a subir, la dirección del débito, lo que hace que aumenten los gastos, que baje el ingreso neto. Tenemos el efectivo bajando, y luego tenemos los intereses de los bonos. El descuento del bono va a disminuir. Por lo tanto, este descuento está disminuyendo. Entonces, si comparamos nuestros totales con nuestra tabla, entonces podemos decir que antes de hacer el segundo, el descuento aquí coincidió con el descuento después del primer pago. Y luego, por supuesto, el monto en libros va a ser los 100.000 menos los 2723 que van a ser los 97.277, ahora hicimos nuestro segundo pago, y aquí donde, aquí está nuestro descuento que coincide con nuestra tabla después del segundo pago. Y luego, por supuesto, la cantidad en libros ahora va a ser la 100.000 menos la 1859, o la 98.141, por lo que nuestra tabla aquí, si lo saben, se vincula a nuestras cuentas a medida que publicamos esta información. Así que.